¿Por qué se ha declarado esta mujer caníbal, o sea, de comer carne humana? Bueno, en Los Ángeles hay un restaurante donde tienen en su propia página web donde se anuncian y muchas personalidades, varias vinculadas a ella, amigas de ella, pues han manifestado que van allí tranquilamente y que les gusta eso. Pero esa carne, esa carne humana, ¿de dónde la sacan? ¿De la funeraria? ¿O matan a la gente directamente? Porque eso es una aberración. Totalmente. Eso lo tienen ellos un poco en secreto. No quieren especificar. Dicen que son donaciones de gente que, igual que la gente dona el cuerpo para que lo estudien los médicos, pues que si les donan el... Eso yo creo que deberían de hacer una investigación, obviamente, para saber de dónde viene. Pero en la propia página web lo explican. Dicen eso, pero ambiguamente. No dicen realmente de dónde vienen. Así que no podemos saber. Lo que sí te quería comentar es que es una pena que nuestro rey Felipe VI, y me gustaría hacer un llamamiento a él, porque ha declarado recientemente su total apoyo a la Agenda 2030, que es por la implantación de este nuevo orden mundial, y ya te he leído lo que han dicho este director de la ONU de la Iniciativa Planetaria, que nadie pondrá de entrada en el nuevo orden mundial a no ser que rinda culto a Lucifer. Bueno, pues el rey Felipe VI ha declarado recientemente todo su apoyo a la Agenda 2030. La reina Leticia, que sepamos que esté publicado desde el 2015 en la Casa del Libro en Madrid, ya se compró libros vinculados al ocultismo. También tiene mucha afición por este tema. Por lo visto compra muchos libros relacionados con esto, con Aleister Crowley. ¡Gracias! 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 Gracias.